Burra pa pa pa, dame pa matarla, les presenta ahora, no quiero reggaeton Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton Que no me gusta, fucking reggaeton, llévate tu fucking reggaeton, conciencia mi gente Fucking reggaeton, fucking reggaeton Me acuerdo en los noventa, los panitas de Dino y antes me los tripeaba, pero ahorita no Yo me la vacilaba, con la punto cuarenta, y ahora que broma seria, por todas partes se encuentra Fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton Respeta, fucking reggaeton, que no me gusta, fucking reggaeton, llévate tu fucking reggaeton Conciencia, fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton Saben que le paso, a la tipa y la quemona, le mando pelear, se enfermo de la totona Y la tipa y Micaela, esa también coronó, porque me dijeron, de que la infectó el doctor Okay, fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton Reggaeton, respeta, fucking reggaeton, que no me gusta, fucking reggaeton, llevate tú, fucking reggaeton, respeta, fucking reggaeton, fucking reggaeton, fucking reggaeton. Y vengo, vengo, entro, tengo, te mantengo, te sostengo y te entretengo, tú sabes que esto es así porque soy el elemento, lo lamento, por ti lo siento. Si tú quieres reggaeton, quieres excremento, es que el ritmo yo me lo tripeo, pero lo que me molesta es el bendito sandungueo, el perreo, te mete en mano, te mete en rodeo. Tú eres mi gatica mientras yo te lo meneo, tú eres mi perrita mamá, así que ponte así, ponte esa. ¿Quién es? El que te va a humillar. ¿Quién es? El que te va a insultar. ¿Quién es? El que te va a ensuciar. ¿Quién es? No hace falta que yo lo nombre, personas como esa no pueden llamarse hombre, aunque ellos te alumbre, aunque ellos te asombren con su brindillo. Vamos a ver quién es el king, cuando me suben el ring, tengo ritmo, tengo swing, mejor que el de salserín, pa' darle piquín, y de una vez ponele fin, al reggaeton chimpín. Consuelo en la ring, consuelo en la ring, reggaeton chimpín. Fockín reggaeton, no me cuadra. Fockín reggaeton, vete lejos. Fockín reggaeton, respeta. Fockín reggaeton, que no me gusta. Fockín reggaeton, chévate tú. Fockín reggaeton. Fockín reggaeton. Fockín reggaeton. Fockín reggaeton. Fockín reggaeton. Ahora cualquier pelagato canta el reggaeton, hay que ser bien novato pa' meterse en ese son. Póngase en mi zapato, póngase el pantalón, la vida no es pura rumba ni por mar del vacilón. Insulta a mi mamá, insulta a mis mujeres Insulta a mis panas y a toditos ustedes A las mujeres yo dedico poesía Una letra mía como la ideología No como tú que cantas pura porquería Llenando a mis mujeres de puras letras vacías Diciéndole la cara que todas están ruñadas Ruñadas, pa' no decir una grosería Se veía que venían Fucking reggaeton No me cuadra Fucking reggaeton Vente lejos Fucking reggaeton Respeta Fucking reggaeton Que no me gusta Fucking reggaeton Que van de tú Fucking reggaeton Conciencia, mi gente Fucking reggaeton Fucking reggaeton Fucking reggaeton ¿Sabes qué? Don Omar Pa' afuera Daddy Yankee Pa' afuera Luis y ni Yandel Pa' afuera Héctor el padre Pa' afuera Y tú el bambino Pa' afuera Que lo bendiga Pa' afuera Viste Brian Sampo Piano Pa' afuera La nueva calle Calle Pa' afuera ¿Cómo es que llaman eso? Zona 1, 2, 3 Zona 4 Bueno, en fin, chico Ma' bella Ese fue fue gente Oca de león pendiente Que también era tu hija Pastor López Yo pensé que tú eras serio, chico Tony reggaeton Me toca a mí, me toca a mí Tienes un poco a mí, me toca 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 a Dime lo que escucha y te diré bienero. Mi pana, ¿de algo constructivo o es que tiene problemas psicosexuales? La ignorancia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Oiga, fracaso, a yo hace una canción como la suya. Es sencillo, solo tengo que juzgarme.